a los dos mil veintitrés. Presentamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra con nosotros el ingeniero Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya. También se encuentra con nosotros el licenciado Francisco Arregui, director general de Desarrollo Social. También recibimos con un fuerte aplauso a Salud García, síndico. También se encuentra con nosotros Isabel Arrego, regidora del honorable ayuntamiento. También recibimos con un fuerte aplauso a Alejandro Almanza, subdirector de Desarrollo Social. También un fuerte aplauso para Clemente Patiño, coordinador del área de rural. Gracias a ustedes, chicas y chicas que reciben el beneficio del emprendedor municipal del área rural. Señor presidente, con su permiso, ciudadana, síndica, y si sea salud, que hoy nos acompaña, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Isabel, con gusto saludarla, Alex. El emprendedor se debe a los altos niveles de desempleo. Debido a esto, las personas buscan iniciar sus propios negocios. El emprendimiento se ha convertido en el salvador de muchas personas y familias. Además, la creación de proyectos productivos ha logrado mejorar la calidad de vida del emprendedor y permitir que éste genere sus propios recursos. Con la entrega de herramientas e insumos para pequeños emprendedores, a través del programa Emprendedor Municipal, buscamos brindar oportunidades para la reinserción en la vida laboral de los elegences. Con estas acciones, la administración municipal, que encabeza nuestro presidente municipal, el ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez, desde el ámbito del desarrollo social, damos respuesta al sector de emprendedores y apoyar su capacidad de laborar y crear nuevas soluciones que logren su propio negocio. Mendoza Márquez. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo a las personalidades que nos acompañan en el presidio. Aquí están presentes. Gracias Chapis, gracias Isa, gracias Paco, Alex, gracias Marilita, gracias Félix, gracias Clemente, gracias Silvia, gracias a las delegadas, delegados que nos hacen favor de acompañar, presidentas de algunos consejos comunitarios, a los medios de comunicación, aquí están algunos de los proveedores de los insumos que tenemos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La consolidación de proyectos productivos, comerciales, industriales y o de servicios con un enfoque específicamente social y así impulsar el desarrollo económico, social de nuestro municipio. En esta ocasión estamos entregando un total de 71 proyectos productivos, beneficiando personas de 31 comunidades rurales, con un apoyo particular de hasta 15 mil pesos cada proyecto. A mí me da mucho gusto, sobre todo, porque estamos acercando a la administración pública municipal a cada una de sus comunidades. Y este es uno de los tantos programas que tenemos establecidos en apoyo precisamente a mejorar la economía que redunda en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos que radican en las comunidades. Ya por ahí, la de viernes de las cuándo fue, Chavis y Isa, que nos acordaron ya en el PGO, ya está listo el PGO, para empezar a trabajar con las diferentes obras que tenemos comprometidas y que son necesarias para las comunidades rurales. Vamos a empezar a empezar a trabajar en ese tema. También ya tenemos un programa de apoyos sociales para las comunidades también. De tal manera que seguimos construyendo el puente entre los servidores públicos de la administración municipal y cada una de nuestras 65 comunidades, con las cuales tenemos un gran compromiso que hicimos en la campaña en donde les comentábamos que no se vale que los políticos solamente los busquemos cuando haya elecciones para ver si nos dan el voto. Tenemos que estar cerca de ustedes, salir a vivir sus problemas, entender los problemas y junto con ustedes tratar de irlo resolviendo poco a poco porque este es un proceso. Sin embargo, vamos avanzando afortunadamente bien, hay mucho por hacer todavía, los recursos saben que son insuficientes, mas sin embargo estamos tratando de hacerlos rendir lo más posible para que nos alcance ese recurso y llevar más obras y más servicios y sobre todo mejor calidad de vida a los ciudadanos. Gracias. Gracias.